Del Cajón del Maipo nos vamos a un tranquilo pueblo de la séptima región que está revolucionado con la llegada de un grupo de actores al más puro estilo de Hollywood. Se trata del elenco de la nueva teleserie de Mega que enciende motores para comenzar a grabar. Camilo Soto y Leandro Villagrán con la siguiente nota. ¡Acción! ¡Uy, es muy lindo! Hasta hace unos días nos decía la misma gente de acá, de Hierbas Buenas, que era uno de los lugares más tranquilos de la región del Maule, pero todo eso cambió con la llegada de los 21 actores que van a ser protagonistas de la nueva teleserie de Mega. Había permiso para faltar a clases, salir más temprano del trabajo y hasta dejar en pausa las obligaciones. Mi esposo igual, ahí enojado. ¿Te enojado? Sí, porque tengo que ir a ver a mi otro hijo. Una pequeña localidad de la séptima región que de la noche a la mañana se transformó en un gran estudio de grabación al aire libre, revolucionada con la visita de un querido grupo de actores. ¡Hola Rusia! ¡Mire! ¡Un manjar! Es bonito, simpático. ¿Qué le decía? Eh, nada. Lejos, el más perseguido por las jóvenes en de Hierbas Buenas, aunque el rey de la selfie estaba con uniforme verde. En una encuesta que en el pueblo dijeron que era el más simpático. ¡Eh! El que se sacaba fotos, ¿no? Buena onda, sí. Es que, ¿sabéis que el movimiento para ellos es muy entretenido? Mira, estoy como el papa. A donde iba el elenco había una masa de gente tratando de saludar o pedir una foto para el recuerdo. Y es que no todos los días se tiene la oportunidad de estar tan cerca de ellos. A primera vista, no todos se ven como en pantalla. En la tele se ven como más gorditos. ¿Cómo te gusta? ¿Más flaco o más gordito? Más gordito. ¿Para agarrarlo? ¿Qué le parece a los actores? ¿Son como se ven en la tele? No. Muy flacos. Los hierbabueninos dicen que tienen listas las cazuelas y las empanadas para regalonear a los actores de la nueva teleserie de Mega. La bienvenida ha sido calurosa y se nota. Yo veo a la gente muy entusiasmada, feliz de que haya movimientos de este tipo. Gente muy cariñosa. Así que espero que tengamos muy buena convivencia. Ha sido muy buena onda la gente. Muy buena onda la gente. Muy agradecido esto del cariño y la buena onda. Se ganaron el cariño de gran parte de los chilenos con Pitucas y Lucas. Y ahora se reúnen para dar vida a esta nueva historia cargada de comedia y contrastes entre la vida de la ciudad y el campo. Es una historia actual. Entonces necesitábamos un lugar que nos mostrara el campo como es hoy en día, como es en el 2015. Todo listo para comenzar las grabaciones de la nueva teleserie de las 8 de la tarde. Una historia que busca mantener reunida a la familia frente al televisor y que pronto nos revelará quiénes son sus personajes.